Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer unos huevos cocidos rellenos. Para hacerlos vamos a necesitar muy poquitos ingredientes. Simplemente una leche vegetal, yo voy a usar leche de soja, agar agar en polvo y sal kalanamak. Y luego los podemos rellenar con lo que se nos ocurra, saladilla rusa o no sé, lo que se os ocurra, aguacate... Yo en este caso los voy a rellenar con unos garbanzos cocidos y salsa de tomate. En un cazo ponemos la leche fría y antes de que la calentemos ni nada ponemos el agar agar en polvo y lo disolvemos bien. Enfrío todo, ¿eh? Una vez que está disuelto, encendemos el fuego, porque esto va a tener... Vamos a llevarlo a fuego, pero bueno, no de una manera muy brusca, sino suavemente. Y una vez que rompa a hervir, lo dejamos hervir removiendo constantemente durante un minuto y lo quitamos. Como veis, ya está empezando a hervir, así que ahora le vamos a bajar el fuego y lo dejamos, como os decía, un minuto removiendo. Le incorporamos la sal justo antes de retirarlo del fuego. Si no queremos que tenga mucha espuma, realmente da igual, pero bueno, para que queden un poco más bonitos los huevos y tal, se la podemos quitar así por encima con una cuchara y listo. Y ahora vamos a verterlo en los moldes para que enfríen. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y cuando ya no tengan mucho calor, los metemos en la nevera para que terminen de cuajar. Yo tengo estos moldes de huevo, pero realmente podemos usar el molde que más nos guste. Por ejemplo, este. O la forma que más nos guste. Aquí podemos ya echar la imaginación. Bueno, lo dejamos enfriar y seguimos con la receta. Mientras que se solidifican, vamos a ir preparando el relleno, que yo en este caso voy a usar, como os dije, garbanzos y salsa de tomate. Los chafo con un tenedor, porque tampoco quiero que quede muy cremoso el relleno, quiero que tenga tropezoncillos. Le ponemos un poco, otro poquitín más de sal, calanamac, para que sepa a yema. Y ahora ya le ponemos la salsa de tomate para que quede cremosito. Como veis, está bien cuajadito ya, así que lo vamos a desmoldar. Presionamos un poco, para que se despegue por los lados. Ahora vamos a vaciarlos ligeramente. Como como haríamos con un huevo cocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!